Mucho, nos da fuerza a la madre, que no está conmigo, no importa, a mí, al hermano, al hermanito y a todos los familiares que los queremos tanto, y a los amigos, estos amigos de fierro que hicieron esto, que yo lo que le pedí fue paz, paz, porque yo donde estoy hay violencia, y con la violencia no ganamos nada, siempre seguimos con violencia y seguimos más violencia, y esto sigue más violencia, lo único que pido es que las dos justicias, la divina y la del hombre, la justicia, lo único que pido, nada más. Martín era muy querido. Martín era muy querido, él era como él decía, era un lobo solitario, pero la gente lo quería mucho, los chicos lo querían mucho, la gente lo quería mucho, y esto está lindo, lo que yo quería era paz, 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 mucha paz, sin agresión, sin nada, paz, cuesta mucho, ayuda mucho, los chicos que están continuamente conmigo hace una semana, que están continuamente conmigo, y a nosotros un gran apoyo, que para mí es muy duro esto, muy, muy duro, muy duro, que yo lo he visto de otro lado a veces cuando hacen marcha, y estoy trabajando, y uno ve, y ahora me toca estar adentro, y es duro. La violencia no le es ajena a usted, la ve cotidiana. Veinte años que vivo con la violencia, pero vivimos con la violencia porque no aprendemos que tenemos que hablar, no somos animales, pero parece que el reino del animal es mejor que el reino humano, porque nosotros peleamos, los pegamos, los matamos, los insultamos cuando vamos a un lugar, pasa una cola, y esto es lo que estamos viviendo. Quizás si la habían robado, se me llevó todo, no es necesario matar. ¿Qué supone usted o qué indica la investigación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo sorprendió? ¿Era el ladrón en la casa? Él bajó y lo vieron, nada más. No era el ladrón, era un tarado. Un ladrón se va, él te tiró. Pero bueno, la justicia siga investigando y veremos después. ¿Y esto ayuda? ¿Ayuda para mantenerse? Sí, hasta hace cinco minutos antes no venía, porque no sabía si iba a ser hablando en criollo. Para mí es una patada en los huevos, iba a volver para atrás o iba a llevarme para adelante. Y veo que me lleva para adelante. ¿Lo lleva para adelante? Sí, sí, me da fuerza. Sí, sí.